¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo videazo de PKXD El día de hoy chicos, tienen menos de 3 segundos para dejar tu like en este video O automáticamente perderás el evento de gravedad cero y te darán la copita de plata No chicos, dejen su like Así que comencemos chicos ¡Woo! Bueno chicos, el día de hoy estaremos viendo los bugs y los trucos más divertidos que he encontrado en gravedad cero Así que prepárense chicos, cojan sus canchitas, jalen una soda porque vamos a hacer los bugs más divertidos ¡Woo! Muy bien chicos, el primer bug del día de hoy va a ser el bug del calvo Y si chicos, así como lo escuchan, el bug del calvo Y es que he descubierto un truco para que nos hagamos jinetes de mantícora y al mismo tiempo calvos Así que chicos, miren, lo que necesitamos es la poción del día de Halloween para transformarnos Y tenemos que transformarnos en mantícoras ¡Ay no me salió chicos! ¡Ay no, no me salió! Tenemos que esperar a que nos transformemos en mantícora Así que nos vemos en un segundito cuando me toque el de mantícoras ¿Vale chicos? ¡Nos vemos! Bueno chicos, después de una hora intentando y tomando 20 pociones Me salió un mantícora Ahora sí, miren, venimos aquí y nos subimos Y miren chicos, hicimos el bug del calvo El bug del calvo chicos, nos convertimos automáticamente en los más calvos de PKXD Está muy divertido para sacarnos unas risas con nuestros amigos Me gusta, me gusta mucho ese bug chicos Está súper divertido, aunque cuesta un poquito hacerlo Ahora sí chicos, vamos a pasar rápidamente con el segundo bug Que es un poco más divertido que este Así que vámonos rápidamente Muy bien chicos, en el siguiente bug del día de hoy Vamos a hacerlo en la Crazy Run Y vamos a utilizar el mismo método que acabamos de utilizar Con este, el de la poción Así que primero, cargamos nuestra mascota O sea, Oddy Jr. Y entramos Ahora sí chicos, vamos a esperar a que comience la carrera Y me voy a tomar la poción Así que vamos a entrar rápidamente Y me la tomó Tomamos la poción justamente antes de entrar Y miren chicos, voy a estar transformado Miren, a la derecha podemos ver que ya tengo la poción Así que vamos a ver en qué nos transformamos Ahí está chicos, nos hicimos súper pequeñitos Pero ahora, esperense que acabe la poción Y vamos a ver la magia Van a ver la magia chicos Vamos a poder utilizar el primer vehículo de Crazy Run chicos Así chicos, vamos a utilizar un vehículo para poder pasar todo Crazy Run Así que voy a esperar a que se me acabe la poción Y ahora sí chicos, miren Voy a abrir mi mochila Cerramos Y ahora sí miren chicos, tenemos la mochila abierta Y ahora, vamos a irnos rápidamente a buscar mi cangreburger Y ahora sí chicos, miren Tenemos el cangremóvil de Don Cangrejo Tenemos el cangremóvil Ahora sí podemos ir por toda la carrera a máxima velocidad con el cangremóvil Me gusta chicos, es el primer cangremóvil Hasta podemos manejar encima del agua Y nos podemos Nos podemos sumergir debajo del agua con todo el cangremóvil Me gusta, me gusta, me gusta Este bug está súper divertido Me gusta, me gusta Además chicos, que nadie más lo tiene Y es más, además chicos, podemos presumir a nuestros amigos Que yo tengo el carro y tú no lo tienes Así que chicos, me gusta El segundo bug está súper divertido Así que ahora sí chicos, vamos rápidamente a pasar con el tercero ¡Vamos! ¡Woo! El bug del día de hoy Vamos a utilizar el traje de gravedad cero del año pasado Así que miren chicos Síganme, síganme dos buenos Y les voy a enseñar A cómo conseguir el menor tiempo posible En la nueva actualización Así que vamos a ir a toda velocidad Así que vamos rápido chicos ¡Woo! ¡Como el viento! Vamos a ver si llegamos a toda velocidad chicos ¡Uy! No, casi, casi, casi A ver, a ver ¿En cuánto tiempo, en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo chicos? Miren, mi récord era de 13 segundos Y con este trucazo lo hice en... ¡11 con 93 chicos! ¡Nuevo récord cumplido! Lo acabo de romper el récord chicos Con 11 segundos con 93 Ustedes chicos, díganme ¿Cuál es su récord que han completado esta carrera? Pero con este trucazo Lo he hecho en el menor tiempo posible Está súper divertido este bug Y además, para poder presumir Que tenemos el menor tiempo posible Así que chicos, pasemos rápidamente Con el siguiente truco ¡Woo! Bueno chicos, ahora sí Para el tercer bug Les voy a enseñar un truco Con la armadura de gravedad cero Así que chicos, primero Vamos a ponernos nuestra armadura de gravedad cero Y miren chicos, voy a activar esto de aquí Lo activamos Y en el momento que lleguemos hasta arriba Usamos nuestro poder Usamos el poder de gravedad cero Y abrimos la cámara Con nuestro palito selfie ¡Ahí está perfecto! Ahora chicos Lo que hacemos es Cerrar la cámara ¿Listos? Y ahora Usamos cualquier baile Cualquier expresión Así chicos Y lo apagamos Y miren Automáticamente Vamos a poder caminar Por todo el cielo Tenemos chicos Gravedad cero Ahora sí chicos Hemos conseguido La real gravedad cero En PKXD Y miren chicos Puedo caminar por donde yo quiera Es más Les voy a decir A mis amigos Les puedo decir Y les podemos decir A nuestros amigos Eigan chicos Solo los chicos cool Los chicos chidos Somos los que caminamos Por el cielo A toda velocidad Así que chicos Si les gusta Este bug Y que ustedes conocen Uno nuevo Vayan Déjamelo aquí Ojo En los comentarios Ahora sí Vamos a pasar Con el siguiente bug Chicos Vamos Wuuu Ay Ay Ahora Ahora como bajo Como bajo Ayuda Como bajo Ah verdad Desactivo el poder Ahora sí Siguiente bug Estoy segurísimo De que la mayoría Me va a pedir Odi El bug de la armadura ilimitada Así que chicos Vamos a hacer El bug de la armadura ilimitada Así que Vamos a ir rápidamente Hacia donde está La armadura de gravedad cero Y vamos a alquilarla La alquilamos Y vemos una pequeña publicidad Puede ser Esto O cualquier publicidad Que nos aparezca Apenas termina la publicidad Nos vamos a ir corriendo A la carrera Chicos Ahora sí Vámonos rápidamente Corriendo A la carrera De gravedad cero Para poder conseguir Nuestra armadura Ilimitada Así que Vamos rápido chicos A la velocidad del viento Vamos rápido Ahora sí chicos Entramos A la carrera Y nos salimos Y ahora Automáticamente chicos Tenemos la armadura Ilimitada Lo tenemos para siempre No bueno Para siempre no Pero lo tenemos Por todo el tiempo Que querramos Y así también Podemos usar El bug de caminar Ilimitadamente Ahí está Usamos esto Ponemos camarita Cerramos Hacemos el baile Y ahora sí chicos Tenemos dos bugs En uno Qué ofertón chicos Qué ofertón Así que chicos Espero que les haya gustado Todos estos bugs Chicos El último bug Del día de hoy Estaremos haciendo El llegar Y cómo llegar Hasta la estrella De allá al fondo Sin necesidad De tener nave espacial Solo necesitamos tener Unos cuantos Globitos También cometas Lo que sea chicos Que nos permita Volar hasta el infinito Así que chicos Ahora Una vez que ya tenemos Nuestros globitos Miren chicos Voy a abrir Mis atuendos Voy a abrir Mi perchero Y vamos a utilizar El traje de gravedad Cero Del daño pasado Así que Ahora Apenas Apenas nos Cambiamos de ropa Activamos los globos Miren Me cambio Y pongo activo los globos Y miren Me cambio de ropa Automáticamente Y ahora Puedo activar El traje de gravedad Cero Y me voy a ir volando Chicos Podemos volar Hasta la luna Y de la luna Vamos a volar Hasta la nueva estrella Y es que este bug Es en caso De que tu no traigas Tu nave espacial De admin Es una técnica Muy económica Para poder llegar Hasta la nueva estrella Así que Espereme un segundo Chicos Mientras que llego Chicos Después de Una hora De estar volando Es la técnica Más lenta Que existe En el mundo Para poder llegar A la nueva estrella Pero bueno Chicos Creo que es la más lenta Pero es la más Económica Además También podemos usar La escoba Podemos usar Cualquier cosa Que nos permita Flotar Así que Podemos usar Este bug Con también La escoba Por si algunos No tienen globo Podemos usar La escoba Creo que también Podemos usar La cometa Pueden usar El paraguas De insecto Y así Podemos llegar Hasta la nueva estrella Vamos a ver Ya estamos a punto De llegar Chicos Falta muy poco Estamos muy cerca Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos a punto De llegar Ah chicos Advertencia Solo los del equipo Flame Pueden soportar La nueva estrella Porque como somos fuego Somos a prueba De fuego Chicos Y ahora si Llegamos Llegamos a la nueva estrella Después de una hora De viaje Lo conseguimos Perfecto Chicos Chicos Espero que les haya gustado Este video No olvides dejar Una manito arriba Comentar tu parte favorita Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Además Comenta La palabra secreta Del día de hoy Y nos vemos Chicos Chau Oye Me acabo de dar cuenta Del equipo Del equipo Ay Se me lengua la traba Me acabo de dar cuenta Que el equipo Volts Y el equipo Flame Están empatados Chicos Estamos empatados Es decir Que a partir de ahora Comienza el verdadero reto Vamos Flame Si Chita por todo el lugar Ven a reír Ven a jugar Que conmigo te divertirás Hoy yo di Y no tengo igual Conmigo aventuras Tu vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Ya llegó Toda la diversión